Hola, somos Carol y Luna y venimos a animaros a que hagáis el curso de Sendero de Luz con la gran Parvati, que la queremos mucho y es una gran profesional que me ha enseñado sobre todo a mí a entender la muerte de otra manera, además de a entender la vida de otra manera, y me ha dado las herramientas para acompañar a Luna y a todos los animales que pasen por mi vida en esta última etapa, que también es muy especial porque también forma parte de nuestra vida. Y nada, os animo a todos a que hagáis este curso, que ellos se merecen también un final digno y acompañados de quienes les han querido durante todos los años que han estado con nosotros. Así que nada, todo por ellos y que hagáis esta formación tan especial y tan bonita.